Hola, soy Sonia Pei y hoy te tengo una sugerencia buenísima si durante estas vacaciones descuidaste tus hábitos alimenticios. Y es una desintoxicación rápida, durante 5 o 7 días vas a tomar en ayunas lo siguiente. En agua tibia vas a poner una cucharada de vinagre de manzana, de preferencia el vinagre tiene que ser orgánico, de muy buena calidad. Y una cucharada de miel de abeja, igualmente la miel de abeja debe ser de la mejor calidad, porque acuérdense que en el mercado hay demasiadas imitaciones que son solamente fructosa o azúcar. Y dos cucharadas de el aceite de jengibre, el jengibre como saben es un excelente digestivo, también sirve como antiinflamatorio, combate la acidez y el reflujo. Y bueno, si ya tenemos los aceites esenciales de doTERRA, ¿para qué está rallando jengibre? Entonces usamos dos gotas de jengibre, dos de limón, aceite de limón que igualmente sirve para la limpieza linfática y apoya mucho al bienestar del hígado y de los riñones. Entonces, ponemos dos gotas de aceite de limón y una sola gota de nuestro aceite de canela. El aceite de canela es nada más una porque es muy fuerte y es un apoyo magnífico para el páncreas. Entonces, todo esto, como dije, son por cinco o siete días. Lo tienes que tomar en ayunas y media hora después ya puedes desayunar. Así es que, bienvenido a el mundo de los buenos hábitos nuevamente. Nos vemos pronto. ¡Gracias!